¡Sueña conmigo! ¿Por qué le mintieron, chicos? Iván, te lo pido por el amor Y por el pan de Bonzo No dejes la banda No, Iván, no podés hacernos esto En serio te hablamos Eh, tengo un lugar mejor en otra banda ¿Otra banda? ¿Qué? ¿Un lugar mejor? ¿A quién le ganaste, Nabo? Mejor que con tus amigos ¿Dónde vas a estar? ¿Qué hacen los losers? Sí, Ivancito ¿Le contaste? ¡Refé! Sí Un segundito, un segundito ¿Podemos hablar? Sí, sí, Lucas Sí, te escucho Sí, si mal no me acuerdo Nosotros hace un tiempito Tuvimos una conversación, ¿cierto? Sí, ¿sobre qué? Cierto, sobre Tere ¿Sí? Sí, sí Y me parece que dejamos bien en claro Que todo iba a estar muy, muy bien Siempre y cuando Tere no sufra ¿Cierto? Sí, es cierto Pero no entiendo que tiene que ver esto Con tu actitud, Lucas Sí, claro Lo que está pasando es que no cumpliste Con tu parte del trato No, sigo sin entender No, mi hermana está muy mal Porque apareció alguien más de tu lado ¿Qué? ¿Qué? Momento, Lucas ¿Me estás hablando de Samantha? No sé su nombre, no sé su nombre Ni tampoco me importa Lo único que sé es que mi hermana está mal Basta, Lucas Lo de Samantha fue un malentendido Fue algo de hace muchísimo tiempo Ah, perfecto, sí Pero Tere no lo entendió así Pero es porque traté de explicarle Pero entendió mal las cosas No, bueno La verdad no le interesa A lo más mínimo Ok, ok Entonces, ¿por qué mi hermana está mal? Pero es porque interpretó mal los hechos, Lucas Bueno, ahora Mi hermana está mal Y no me gusta verla así Así que a ponerse las pilas Porque si no Me vas a conocer ¿Sí? Lucas ¿Sí? Ok Lucas Lo tenía que hacer Marcia es navia de Luca Y aunque me cueste aceptarlo Es así No quiero ser la causante de algo malo ¿Luca? ¿Y la estás pasando mal? Sí, bueno No, pero me voy a tener que aguantar Pero, pero, pero Pero nada De verdad No quiero interferir en una relación Yo creo que a ti tampoco te gustaría Me imagino ¿Qué relación? Ay, bueno Si tuvieras una relación Ponte en su lugar Ah, si tuviera Muy noble lo que hiciste por él Pero no te entiendo ¿Qué no entiendes, Piki? ¿Qué no entiendes? Te encanta, Luca ¿Por qué dejárselo salido en bandejas a tonta? Porque Marcia es su novia Y ya Y tengo que aceptarlo Y darle su lugar Y respetarla Si abrieras los ojos Clara Nunca se derrite por Roxy Exacto Por Roxy Tú misma lo acabas de decir De un personaje Que no existe Que yo creí Que no soy yo Ah, no existe No existe Ahora Roxy y Clara No tienen nada que ver No, no existe No soy yo Violeta, basta Samantha ¿Qué, qué, qué haces aquí? Perdón ¿Te conozco? No No, no, no ¡Ah! 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 Gracias Perdón, pero me lo dijiste de una forma que pensé que te había visto antes ¿Yo? No, 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 no Es que soy muy fan de 6T Superstar y ya sabes cómo somos nosotros los fans Vemos a la gente de la tele y sentimos que los conocemos ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué hacen aquí? Eh, no van a grabar nada, ¿verdad? No, no, no Estamos buscando un lugar para practicar con los participantes No, aquí no No, no, no ¿Por qué? No ¿Qué tiene de malo? Por, por... Es un ruidero este lugar Siempre hay mucho ruido, todo el mundo grita No hay orden en este colegio, perdón Es una porquería Una porquería Chicas, este lugar tiene una acústica perfecta Bueno, me tengo que ir Sí, no nos van a hacer caso Adiós a Roxy Pop Sí, chao, chao Roxy Pop ¡No seas mala, Emma! ¿Por qué mala? ¿Por qué mala? No soy mala, pero es gracioso, Ceci ¿Qué es gracioso? Cuando salgas vas a ver ¿Qué le podemos hablar? No tengo nada que decir Es un minuto, por favor Tengo que decirte algo Perdón, pero... Hay gente esperando Permiso, ¿eh? Un minuto Estoy loco Estoy loco por tu sonrisa Estoy loco por tus ojos Me encanta tu forma de tirar la bandeja todo el tiempo Me encanta que estés aquí Me encanta pedirte un café Que me traigas a usted Estoy enamorado de esa roxy Y aunque todas nuestras salidas han terminado en un lío Es lo último que pienso cada noche Y seré temor que siento También es lo primero que se me aparece en la cabeza cada mañana Es que nunca Pero nunca Me pasó algo así con nadie Estoy súper enamorado Y quería que lo sepas Tranquila, Clarita, tranquila Hay que tomarlo con humor, Clarita Está todo bien Clara Molina nunca besó a nadie ¿Será que tiene mal aliento? Formado Luca Ah, bueno Así que nunca un beso Cuando quieras También tengo mal aliento Pero tengo una pasta dental Buenísima Ay, me da pena, pobre Clarita No parece Ay, bueno, me da pena y lo hice Que no puedo evitarlo ¿Podría dejar de echar más leña al fuego? ¿No pasa? No, 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 Clarita, no, no Esto lo arreglo yo Ustedes estén ¿Qué opinarías Si uno de nosotros deja la banda para irse a tocar con Titán? Que sería una atracción terrible Muy, muy alta Por eso Dios ¿Me puedes decir qué te pasa conmigo? ¿Qué, qué, qué? ¿A qué le estás hablando? ¿A ti? ¿Qué te pasa? Siempre dices que estoy haciendo cosas para molestarte, ¿no? No te puedo seguir ¿Qué estás diciendo? Ah, no, ¿no entiendes? No De esto, Luca De esto estoy hablando ¿Ahora sí entiendes? ¿O necesitas traducción? No sé por qué Me atreví a hablar bien de ti en el programa Para que te arreglaras con tu novia La que habló de mí fue Roxy Bo ¡Bes, besos! ¡Vamos, besos! ¡Vamos, besos! ¡Vamos, besos! ¡Vamos, besos! ¡Vamos, besos! Bueno, chicos, bueno Chicos, por favor Silencio, silencio Por favor ¿Por qué no viniste con nosotros? Porque vine para acá ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que estoy haciendo? ¿Con la batería se te rompió algo? La banda se rompió, Luca ¡Pero no nos quiero hablar! ¿Cuál? No Nosotros somos los Roxy ¿Y ahora qué hice? ¿Qué? Quería compartir con ustedes una noticia muy especial ¿Qué? Te necesito Dale con los favor Dale con los favor Dale con los favor ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa, Maury? Siento como si supieras algo No, no, perfecto A lo sumo, nada Una suposición ¿Qué suposición? A ver ¿Nunca pensaste que quizás a Ibal le gusta, Marcia? Bueno, bueno Bueno, mantengamos la calma Mantengamos la calma Por favor, ¿sí? No, por favor, por favor Que nadie la encuentre Venía a traerte una sorpresita Pero no No, no me interesa Ajá Y ni siquiera Si es algo de tu máxima ídola Roxy Pop No, 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 no No, 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 no Si es algo que no